Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María González, y soy Presidenta de la Panamá Internet Society. En esta ocasión voy a participar en nombre del programa de MANRS, representando MANRS como fellow. Durante estos cinco días estamos conversando sobre MANRS a nivel bastante técnico, y bueno, se va a hacer este espacio para hablar un poco más sobre la parte de PRIMERS. Creo que me gustaría muchísimo a todos los técnicos poder hablarles a nuestros tomadores de decisiones sobre la importancia de participar en este programa y también que lo apoyen. Definitivamente el tema del inseguramiento, el inseguramiento depende, pues, obviamente, de los operadores de red. Sin embargo, si tenemos algún tema, definitivamente afecta a toda la comunidad, a los usuarios finales, a los tomadores de decisiones, a los CICIR y a todas las empresas. Entonces, esa es la importancia por la cual deberíamos presentarle MANRS, pues, a un grupo dentro de la comunidad. Bueno, aquí hay un resumen de cuáles podrían ser las acciones por las cuales los tomadores de decisiones nos deberían apoyar. Pues, definitivamente, evitando las barreras regulatorias y legales. Particularmente, yo también soy parte del gobierno de Panamá. Bueno, hace poco no he terminado de quitarme ese sombrero. Y, pues, también apoyamos en el despliegue en Panamá, participando de las licitaciones, incluyendo como un requisito, porque, definitivamente, MANRS ha crecido por el apoyo de la comunidad. No se han puesto como decir, hoy es necesario que tengas MANRS, pero, bueno, ustedes también saben que los CDN y otras partes de la comunidad están solicitándolo las acciones. O sea, que para poder participar o tomar servicios dentro de lo que presentan, pues, están solicitando que se cumplan acciones dentro del programa. Se otorgan incentivos, se puede decir, bueno, definitivamente, si tú estás apoyando el aseguramiento del arrotamiento, pues, te podemos trabajar el tema de algunas generaciones de impuestos que vas a utilizar para trabajar el aseguramiento del arrotamiento. También las empresas, pues, mejorar la postura de la organización. Hay muchos estudios que han indicado que las empresas podrían pagar el 94% más por la seguridad. Bueno, el 94% de las empresas dirían estar dispuestas para un poco más si realmente tú me entregas un servicio seguro. Un servicio seguro para evitar incidencia de seguridad. Sabemos que las dos primeros acciones en la operación de MANRS son closely ligadas a trabajar en las cuestiones relacionadas con la operación, en la operación de la comunidad y en la operación de la comunidad. Las redes de integración, si me dan el ejemplo, las redes de integración están en la parte de integración. Un paso adelante, entonces, también invitamos a todas las redes académicas que sigan implementando las acciones y dando el ejemplo al resto de la comunidad. Y, bueno, los CESIR, los CESIR, definitivamente MANRS nos puede apoyar entregándoles soluciones de monitoreo, dándoles acceso a observatorios y al observatorio de MANRS. Y aquí hay alumnos que necesitan revisar alguna información de sus recursos dentro del observatorio. Nosotros, pues, como parte del programa Máximo en la zona, porque Máximo y myself, porque Máximo es parte de MANRS, nos podemos apoyar y podemos revisar cualquier tema que ustedes quieran ver dentro del observatorio. Les daría sus herramientas, también se dan talleres prácticos de seguridad. Mauricio Unido, también es parte del programa que está por aquí, puede también apoyarlos en esa parte. Hemos dado muchas iniciativas en conjunto, pues, para reforzar el programa dentro de la región de Latinoamérica. Y, bueno, también como puntos clave dentro del gobierno, pueden apoyarlos también en hacer campañas de concientización para que los gobiernos entiendan la importancia de apoyar el desarrollo de estas normas. No está en la presentación, pero, bueno, es importante mencionar que MANRS está haciendo un paso adicional. Es MANRS Plus para que todos los representantes de la comunidad que ya están participando y quieran, pues, apoyarnos un poco más, ser un poco más escritos en la verificación de las acciones, están bienvenidos a participar también. Muchas gracias. 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 Gracias.